Gracias de todo corazón porque miles han sido los que han acogido el llamado. Se han suscrito en la plataforma principal, también en Terradar 3.0 que es la internacional, en el otro canal de Aneo y Santos, y quiero que comiencen a suscribirse en nuestro nuevo proyecto de radio donde se cae el show por la roca 91.7 de lunes a viernes. Si tú aún no te has suscrito, hazlo y activa la campanita. Recuerda que este proyecto no se sostiene con dinero de políticos o empresarios, se mantiene en pie sobre la base de la economía de la atención. Cada vez que tú dedicas de eso que es tan valioso como tu salud, tu tiempo, a lo que nosotros hacemos. Gracias de antemano. Es hora de tomar el toro por los cuernos. En torno a quien es sin dudas la figura más polémica del PRM ahora mismo. Sería injusto decir que es un caso particular o especial, porque en todos los gobiernos tenemos siempre un elemento que se encarga de ser el opositor interno. Incluso en el mismo PLD, para un Leónel Fernández fue un trago amargo en su momento hacer ese rol. Pero en este caso, la figura en cuestión es Ramón Alburquerque. Pero qué diferencia el caso de Ramón Alburquerque de cualquier otro en el pasado? Algo muy simple. Que cuando usted toma las declaraciones que hace Ramoncito y no Figueroa y trata de buscarle la lógica política dentro del juego de poder, llega a la conclusión de que no existe lógica. Ramón Alburquerque literalmente con estas declaraciones que hace cada vez que habla en sus redes sociales y en la Z101, no hace más que, como se dice en buen dominicano, a molar cuchillo para su propia garganta y me explico en lo inmediato. Pero digo algo breve, no estoy refutando lo que dice Ramón Alburquerque en sí, ni la veracidad de sus declaraciones. No, lo que estamos analizando es la pertinencia de las mismas en el esquema del juego de poder e intereses de República Dominicana. Señores, una cosa es que usted le entre al gobierno, incluso al presidente, pero otra cosa es que en esas mismas declaraciones usted le entre a los empresarios. Y ojo, que sabemos que los empresarios no son santos, pero Ramón Alburquerque, repito, un hombre que pretende ser presidente, mete a todo el mundo en el mismo saco y comienza a disparar de manera indiscriminada. Y él alude al descontento de las bases. Parece ser que Ramón Alburquerque ignora o de repente ha olvidado cómo se maneja, cuál es el comportamiento colectivo de las masas electorales. Un presidente en ejercicio que quiere reelegirse siempre tendrá a mano con qué neutralizar un descontento más allá del discurso del opositor. Me voy a entender Ramón Alburquerque podrá convencer a unos cuantos, pero a la hora de la verdad, siempre el presidente en ejercicio, en este caso Luis Abinader, tendrá los elementos con los cuales convencer y neutralizar ese descontento. Entonces, y aquí viene la gran pregunta y de inmediato la gran revelación. Si Ramón Alburquerque está haciendo declaraciones que son políticamente arbitrarias y que no le ayudan a las intenciones que él mismo tiene de llegar a ser presidente, ¿qué es lo que está operando en su cerebro? Un hombre que por cierto es un erudito. Hay que decir, y eso es un mérito que no se le puede negar, tiene que ser uno de los cinco políticos con el cerebro mejor amueblado de República Dominicana. En un top five de polímatas, de eruditos, usted tiene que colocar a Ramón Alburquerque, ya sea en el primer lugar, en el segundo, en el donde usted quiera, pero está entre los cinco y eso no se le puede negar. Pero ese mismo hombre, yo no puedo evitar, señores, compararlo con ese personaje de esa obra de Robert Louis Stevenson, Dr. Jekyll and Hyde, porque un día él dice que él es incapaz de hacer algo que afecte al partido que él mismo ayudó a llegar al poder, pero luego va a la Z101 y comienza a mandar ramplimazos. ¿Qué es lo que hace que Ramón Alburquerque se maneje con unas declaraciones cuya lógica política se ve a todas luces arbitraria a sus propios intereses? Siempre señores. Ramón Alburquerque ha comenzado a ganar notoriedad en la época de la hiperconectividad. Fíjense que justo antes del apogeo, o digamos de que esta época se pusiese en boga más bien, Ramón Alburquerque era un individuo respetado en su círculo, en el círculo del PRD, pero Ramón Alburquerque no era un individuo que tuviese un arrastre masivo, pero ocurre que con sus declaraciones en las redes sociales, el hombre ha comenzado a calar. Ramón Alburquerque ha comenzado a experimentar un arrastre en las redes sociales que nunca tuvo en el mundo análogo. Sus participaciones en la Z101 en Instagram generan muchas veces hasta más de cien mil vistas y en su Twitter cada vez que emite un tweet polémico o controversial no sólo se hace tendencia, sino que es materia de noticia. Y Ramón Alburquerque tras experimentar un tipo de digamos de presencia que no había conocido nunca antes en el mundo análogo le ha cogido el gusto a eso y se ha hecho adicto a esa dinámica sin que él mismo se dé cuenta. Claro, es muy difícil que un adicto a digamos una sustancia o lo que sea se percate de entrada de su adicción y eso es lo que está pasando con Ramón Alburquerque. El hombre se ha hecho adicto al impacto que causan sus declaraciones en las redes sociales y para mantener el furor y esa sensación, esa descarga dopaminérgica que se da cada vez que él ve que dice algo y la gente le presta atención gracias a la hiperconectividad. El hombre ha caído en la trampa y es eso lo que hace que Ramón Alburquerque esté ejecutando ese personaje. El impacto que está causando en las redes sociales no tiene que ver nada con lógica política porque si lo fuésemos a ver desde la lógica política sabríamos al vuelo que entrarle al presidente al mismo tiempo que se le entra a los empresarios no es una no es una maniobra sabia a nivel político. De hecho está quebrando uno de los principios elementales del quehacer político al menos de república dominicana. Señores estamos conociendo a una versión de Ramón Alburquerque adicta no una sustancia no sino adicta a dar declaraciones en redes sociales. Yo podría decir que padece algo que tenía también Donald Trump un neologismo que acuñe para describir esa nueva psicopatología. También Ramón Alburquerque la padece y se llama tatuicardia. Tienes que proteger la seguridad jurídica de tu empresa y para eso nosotros te hacemos la sugerencia más idónea a ti que eres emprendedor, pequeño y mediano empresario. Hazlo a través de CEPROFUR, seguridad jurídica corporativa al alcance de tu presupuesto. Si vas referido por impolíticamente correcto tienes un 10% de descuento adicional. Me saldré un poco del espectro de lo político, pero aún nos mantenemos en el juego de poder. Mike Alfonseca. No sé si ustedes lo conocen, pero para quién no. Mike fue en la finales de los 90 o mediados de los 90, ¿no? Y un poco más allá en el siglo veintiuno, dos mil, dos mil diez fue el creativo más exitoso, polémico de República Dominicana o al menos así quedó en términos históricos. Y digo al menos porque no es mi interés entrar en un debate histórico en el mundo de la publicidad en República Dominicana, donde tenemos otros grandes creativos, algunos de los cuales uno conoce de nombre. Otros me tocó trabajar con ellos. Pero lo que sí podemos afirmar es que Mike Alfonseca fue el individuo que en el mainstream más trascindió. Y me parece a mí que ciertamente era creativo, muy creativo. Lo digo porque colegas de él ponían eso en el redicho. Mike hizo algo particular porque no era común que un creativo sobresaliese a su idea. Cuando usted hacía una campaña, la gente conocía la marca y el mensaje de la campaña. Pero el creativo quedaba siempre en el anonimato. Con Mike Alfonseca la cosa cambió porque él desde joven se preocupó por vender su nombre. Y esa situación entre algunos gerentes de marca trajo mucho malestar porque algunos veían que Mike estaba utilizando el presupuesto y la marca para venderse él, no el trabajo para el cual se le había contratado. Mike Alfonseca fue quizás el primer creativo dominicano que comenzó a sobresalir como autor. ¿Y por qué yo dije que me parecía creativo? Por lo que viene exactamente ahora. Dicho todo esto, queda más que claro que a mis 39 años, cuando me hablan de Mike Alfonseca, se refieren para mí a el más importante y exitoso creativo de finales de los 90. O esa época que me tocó vivir al son de toque profundo, tabutec, el boom de héroes del silencio, todo eso. Porque esa fue precisamente la época en la cual también corrió el fenómeno de Mike Alfonseca. Recuerdo aún unos anuncios que Mike hizo para Radio Listín, muy polémicos por cierto, con una, no sé si decirlo, con una muchacha muy alegre por ahí. Pero bueno, el punto es que Mike se rehúsa a salir, digamos, de la palestra, se rehúsa a salir del spotlight. Mike Alfonseca, que debo decir que es el mismo Mike Alfonseca del escándalo de Procompetencia y del asunto aquel de Marca País. Siento como que a Mike le está pasando lo mismo que a Sammy Sosa, que cuando Sammy Sosa vio pasar sus mejores años, quiso mantenerse en la palestra pública, siendo aquel Sammy Sosa que daba esos honrones, pero sin darlos, porque ya iba de retirada. Ya no tenía el mismo poder, ya no estaba generando noticia. Pero donde quiera que él iba, usted veía su comportamiento y se percataba de que era un individuo que esperaba que todo girase en torno a él. Y no era así. Que incluso recuerdo que Mark McGuire, su compañero de competencia de honrones, le dijo en una ocasión, después de, oye, ya tu tiempo pasó, hijo mío, ya, o sea, te toca, te toca retirarte y ya vivir lo que te queda tranquilamente. Mike Alfonseca está pasando por un fenómeno similar. Mike no ha sabido somatizar esa realidad. Y como es un símbolo del pasado que para mucha gente fue grato y memorable porque provocó una revolución en la publicidad en nuestro país, es algo que yo no quería decirlo, pero podría evocar hasta vergüenza ajena. Mike, no te lo han dicho, pero esos posts que tú haces, la gente se ríe en los círculos porque los ve como algo naif. Algo como, no sé, Lane, podríamos decir Lane, como Lane, qué sé yo. Entonces, no te expongas así, viejo, no es necesario. O sea, todo el mundo aquí en este país sabe quién es Mike Alfonseca. O sea, todo el mundo aquí en este país.